Es difícil olvidar Es difícil recordar Es difícil para mí Es difícil todo Y me pregunté ¿Cuántos pasos podemos dar? ¿Cuántos pasos podemos dar? ¿Cuántos pasos podemos dar? ¿Cuántos pasos podemos dar? Todo es lo mismo Esa canción es igual Que las demás Que las demás Es difícil empezar Es difícil olvidar Es difícil para mí Es difícil todo Y me pregunté ¿Cuántos pasos podemos dar? ¿Cuántos pasos podemos dar? Todo es lo mismo Esa canción es igual Que las demás Que las demás Todo es lo mismo Esa canción es igual Que las demás Todo es lo mismo Esa canción es igual Que las demás Esa canción es igual Esa canción es igual Esa canción es igual